Nos encontramos aquí en el Parque Sinchirroca, entre el cruce de las avenidas universitaria y los incas, aquí en Comas. Aquí se está celebrando el matrimonio masivo civil acuático. Este es un matrimonio fuera de lo común y más original que se está realizando aquí en el distrito de Comas. La municipalidad está organizando este matrimonio masivo civil acuático en el que las parejas, como has podido ver, están llegando y ya en este club Sinchirroca ellos se van hacia los vestidores y luego de ponerse su ropa de baño, pues ya ingresan a las piscinas para poder contraer este matrimonio civil. Queríamos formalizar nuestra relación como pareja, por eso tomamos esta iniciativa de tomar este matrimonio civil masivo que había acá en Comas. Nada más por eso y para que, para más que todo, para tener una unión ya con mi pareja, yo tengo con ella como 7 años. Ya formalizar, como se llama, únicamente legalmente, ante toda la sociedad, ya que somos casados ya legalmente, ¿no? ¿Y por qué este día en particular, en que sea acuático? ¿Cómo es que se decidieron por eso? Se dio la vocación. Porque ya habíamos hecho este, en diciembre, para casarnos el 9 de diciembre, pero por falta de unos papeles no pudimos. Entonces ya cuando nos hicimos para febrero, nos dimos con la sorpresa porque era acuático, ¿no? Bueno, es algo fuera de lo común, ¿no? Porque nunca se ha visto ese primer matrimonio acuático y bueno, nos pareció algo bonito, ¿no? Algo bonito y fuera de lo común, ¿no? ¿De quién fue la idea? Esta fue la idea de la municipalidad, que se le ocurrió hacer algo fuera de lo común y nosotros tuvimos la oportunidad de, se dio el caso de que supuestamente se pueda dar acuático, todo, ¿no? Estaba muy alegre de... ¿Cuánto tiempo juntos? Seis años. Seis años. ¿Y a tomar la decisión de comprometerse? Sí. Sí, para que la relación sea más sólida. Más seria. Muy bien, entonces lo dejamos para que puedan entrar entonces a la piscina para que de esta manera, pues, se refresquen un poco y ya, pues, esperen unos momentos más a contraer este matrimonio masivo civil acuático. Vamos a dejarlos entonces a ellos a ingresar. Como ves, esta es una de las parejas que ya está ingresando a la piscina, igual que... Hay que la vez más ya se han cambiado, luego de que han llegado vestidos formalmente, con el vestido de novia, ellos van a los vestíbulos y se colocan su ropa de baño para ya ingresar a la piscina aquí en el Parque Sin Chirroca.